Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vamos hasta Panamá en este momento para ver los preparativos de la Cumbre de las Américas. Nuestro enviado especial, Juan Pedro Manzano, tú nos tienes los detalles. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Yuriria. Bueno, pues están terminando en estos momentos los foros paralelos previos a la cumbre que se inicia mañana. Son cuatro foros, el social, empresarial, el de rectores de universidades y el de la juventud. Son muy importantes y la verdad es que van a marcar en buena medida el devenir de esta Cumbre de las Américas. Porque sobre todo también hay que tener en cuenta que al margen de estos cuatro foros hay también un movimiento muy importante que se está viendo aquí en Panamá, tanto ayer como hoy, de tractores y de personas que apoyan al gobierno de Venezuela, de Nicolás Maduro, que sin duda en las últimas horas está siendo uno de los protagonistas, aún sin estar todavía aquí de facto en Panamá, puesto que ha habido incluso enfrentamientos, como te digo, en plena calle, a palos entre defensores y opositores al régimen de Nicolás Maduro. Incluso se ha presentado un manifiesto de 26 expresidentes del gobierno de España y de toda Latinoamérica pidiendo elecciones en Venezuela, una comisión internacional que vigile y la liberación inmediata, han dicho, de todos los presos políticos por parte de México. Hay que reseñar que ha estado presente aquí, ha estado con él hace escasamente 40 minutos con el expresidente Felipe Calderón. Bueno, pues sin duda alguna esa va a ser una de las dos grandes notas de la Cumbre de las Américas por mandatarios del mundo. Mexicanos están Ernesto Cedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón. Por supuesto, esa va a ser una de las notas. Y la otra será seguramente el momento en el que se encuentren después de este histórico anuncio hecho hace unos meses por Barack Obama y pues el líder de los cubanos, Raúl Castro. Esos son los dos momentos que tendrá esta Cumbre de las Américas y que seguramente darán la vuelta a todo el globo terráqueo, Juan Pedro. Sí, esperemos que se produzca esta foto y se estenifique esta normalización absoluta de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Es una foto, una imagen que todo el mundo está esperando y te puedo asegurar que la está esperando de verdad porque la presencia mediática que ha despertado esta Cumbre de las Américas aquí en Panamá es absoluta. Bueno, hay periodistas de todo el mundo. Cuando digo de todo el mundo me refiero prácticamente a todo el mundo. Hemos visto incluso periodistas de Japón, de China, de Vietnam. Algo realmente que no es lo normal, desde luego, de todos los países de Europa también. Así que muy pendiente vamos a estar. Y también de la economía. No podemos olvidar que esta es una cumbre política, pero muy económica. Hemos estado hace unos minutos en uno de los foros también, que es el Foro de los Empresarios, donde ha intervenido Carlos Slim, ha hecho una oratoria compartida, un poco después también con el fundador de Facebook, de Max Zuckerberg. Y bueno, la verdad es que los empresarios no tienen presencia en las sesiones plenarias que comienzan a partir de mañana, que arrancan a partir de mañana, pero han querido también estar muy presentes y desde luego lo que vayan a decidir bien mañana y sobre todo pasado mañana, los jefes de Estado y de Gobierno de la Cumbre de las Américas van a estar muy determinados también por las charlas y las conclusiones que han tenido este foro empresarial. Recordarte brevemente también cuáles puede ser la agenda para mañana, plato importante, recepción oficial de gala, con cena de gala también para todos los mandatarios y sesiones plenarias para el sábado por la mañana y para el sábado por la tarde en doble sesión de trabajo con un almuerzo de trabajo también, que tendrá lugar alrededor de la famosa mesa ovalada que todos dicen y todo se ha querido que sea a imagen y semejanza, dicen los organizadores de la cumbre, de lo que fue la mesa redonda, la mesa ovalada, que realmente era ovalada del Rey Alturo. Ahí está. Pues te agradezco muchísimo, Juan Pablo. Muy buenas tardes. Estaremos muy al pendiente de lo que ocurra allá en esta cumbre de las Américas. Gracias. Gracias y un abrazo a todos. Hasta luego.